Destacados de la semana. La provincia comprará otras 20 ambulancias. El gobernador visitó la localidad de Diamante, donde hizo entrega de una ambulancia al Hospital San José. En ese marco, anunció la compra de 20 unidades más, completando un total de 40 ambulancias financiadas con fondos provinciales. Se sortearon los primeros créditos para viviendas. En el marco del programa Primero Tu Casa, el gobernador participó del primer sorteo para otorgar créditos destinados a la ampliación o construcción de viviendas en terreno propio. En esta primera etapa, se sortearon 400 créditos y se prevé ejecutar 2.000 viviendas antes de fin de año. Bordet anunció nuevas obras para Gualeguaychú. El gobernador estuvo en Gualeguaychú, donde firmó el inicio de obra de un tramo de la Ruta Provincial Nº 20 y entregó el decreto para la restauración de la casa de Fray Mocho. Además, recorrió la obra del nuevo edificio para la Facultad de Bromatología e informó que se llamará a dos licitaciones para terminar el Hospital Bicentenario. El día de hoy estamos iniciando la obra en la Ruta 20, que es para el departamento una gran noticia, un largo reclamo. También en el departamento estamos haciendo con fondos propios la Ruta 51 y el acceso al día de San Antonio. O sea, estamos distribuyendo y afectando los recursos con mucha responsabilidad. Así que, bueno, poniéndonos de acuerdo con un frente de trabajo que aparece como muy interesante y la verdad que estamos muy entusiasmados en poder seguir logrando cosas importantes para los vecinos. Primero Entre Ríos. Primero Vos. Gobierno de Entre Ríos.